Pasamos a comenzar inmediatamente con el diputado de la Unión de Mocte Independiente, el diputado Juan Antonio Coloma. Diputado Coloma, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Andrés? Muy buenas tardes a ti y a la gente que nos está viendo. Diputado, ¿cómo votó el estado de excepción hoy día en la mañana? Lo voté a favor, pero reconozco que el hecho que sea acotado restringe fuertemente las posibilidades de las Fuerzas Armadas de poder ejercer un control real en la zona. Creo que, si recién escuchábamos a la ministra Sitch proponerse un montón de iniciativas, tanto más fácil sería si le diera a las Fuerzas Armadas las atribuciones completas para poder actuar en la macro zona sur. Sí, el otro día leía declaraciones de la senadora de RN, creo que está en RN ahora, Carmen Gloria Aravena, por la zona, por la región de la Araucanía, y ella decía, ha marcado un punto de diferencia respecto a muchos parlamentarios de su sector diputado, ella decía que hoy día prácticamente el estado de excepción está funcionando como la era de, o el gobierno de Sebastián Piñera, de acotado tiene poco. ¿Cómo, viniendo esta declaración de una persona de su sector? A ver, de acotado tiene que el artículo 1 precisamente del decreto que establece el estado de excepción lo restringe a rutas y caminos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué ocurre si es que las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de tener la comisión de algún tipo...? Perdón, diputado, lo que ha dicho el gobierno es que, y también la misma Fuerza Armada, es que el decreto es el mismo, el tema es cómo lo aplica la autoridad. O sea, el decreto es el mismo que sabe que la vez pasada, el decreto... El estado de excepción es uno, no dice acotado en ninguna parte, de acuerdo a lo que dice la misma Fuerza Armada. No, efectivamente, no dice que es acotado, lo que dice es que lo circuncribe a rutas y caminos, creo que en la línea 2 del artículo 1 del decreto, y lo más relevante es que efectivamente cuando se da instrucción a la Fuerza Armada de acotar su acción, la pregunta es qué ocurre con todos aquellos sectores que no son parte de la zona donde las Fuerzas Armadas sí pueden proteger. Mire, la ministra Sicha recibe a decir que están dispuestos a tener un plan para la cosecha, ¿no es cierto? La pregunta es por qué no se hizo ahora para la siembra. Porque había que hacerlo, no, para poder cosechar el día de mañana se necesita poder sembrar ahora. Y eso es lo que muchos agricultores de la macro zona sur no hicieron por temor a haberse enfrentado a hechos de terrorismo, hechos de violencia. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? Si es que según ellos es lo mismo. Si según ellos el decreto dice lo mismo, ¿para qué dicen que es acotado? Porque obviamente restringe la labor de la Fuerza Armada y por eso es que nosotros desde la UDI hemos venido levantando la señal hace ya bastante tiempo de preocupación de esta restricción que tienen las Fuerzas Armadas para operar en toda la macro zona sur. Sí, que por lo menos uno ve los números en cuanto, por lo menos lo que muestra la ministra del Interior Iskia Sitches respecto a la caída de los hechos de violencia, los incendios y nos dista mucho de los mismos números que presentaba la autoridad anterior. Lo primero es decir que el presidente Boric y sus ministros votaron contra este estado de excepción, estado de excepción que ahora que son gobiernos reconocen que sirve. Y la pregunta es, si reconocen que sirve, ¿por qué no lo hacemos en toda la macro zona sur? Si esa es la pregunta que uno se hace, ¿por qué insistir en lo acotado? ¿Qué es lo acotado? Si no fuese nada, sería simplemente un ridículo que hace el gobierno al decir que un estado de excepción es algo que no lo es. Y si no es, precisamente lo que hace es acotarlo a zonas que son distintas a la determinación geográfica que hace el gobierno. ¿Y qué pasa con aquellas zonas que no están dentro de la acotación geográfica que hace el gobierno? Quedan en la misma situación de que no existía su estado de excepción. Si no, no existiría lo acotado, Andrés. ¿Qué sentido tendría que la ministra hablase de estado acotado cuando en la práctica es todo exactamente igual? No es exactamente igual. Cuando se decretó el estado de excepción constitucional con el gobierno del presidente Piñera, eran cerca de 2.000 los efectivos de las Fuerzas Armadas. Yo le mostraba los resultados, más allá de las características del estado de excepción. Los resultados son bien parecidos en cuanto a la caída de hechos de violencia. Eso iba yo, ¿no? Comparaba con el estado de excepción. Y yo considero que el estado de excepción es una medida importante y por eso mismo la voté a favor. Pero también creo que si le quitamos la acotado y lo hacemos total, serviría aún más, si es evidente, si uno quiere... Si ha servido en aquella zona donde se utiliza, ¿por qué uno utilizarlo en toda la macrozona sur para que sirva todavía más, por decirlo de alguna forma? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y la verdad es que en lo personal lo encuentro de sentido común. Si está funcionando bien, bueno, entonces ocupémoslo con toda la de la ley, por decirlo, y no que dependa de la instrucción que pueda o no pueda recibir la persona a cargo de dar seguridad en esa zona para saber dónde se utiliza y dónde no se utiliza el estado de excepción. ¿Y debe extenderse, diputado, el estado de excepción a la macrozona norte, como han propuesto desde el Partido Republicano? Y como, por ejemplo, este mismo gobierno lo tuvo al principio de su administración. Yo creo que hoy día quizás en época de invierno disminuye en algo el tema de la migración por el efecto de las nevaciones, ¿no es cierto?, y de los fríos que hacen en la frontera norte. Pero, evidentemente, cuando vemos que el propio subsecretario del Interior reconoce el ingreso de importantísimas bandas de narcotráfico a nivel internacional, se dice que son tres de las cinco más peligrosas del mundo que están ingresando y operando en nuestro país, bueno, ¿hasta dónde vamos a aguantar para no pedir a las Fuerzas Armadas colaboración en dar una mayor fiscalización en la frontera norte de nuestro país? A mí me parece evidente. Y si en algún momento se requiere que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Civil en intervenciones puntuales para enfrentar el narcotráfico en la región metropolitana, bienvenido sea. Sí, aquí tenemos que dejar atrás prejuicios y empezar de una vez por todas a enfrentar el flagelo más importante que tenemos como país, que es el ingreso de las bandas de narcotráfico, que tienen aterradas a millones de personas, no solamente en la región metropolitana, sino que a lo largo de todo el país. Diputado, lo quiero cambiar de tema, este proyecto lo conversamos, si usted no mal recuerda, la semana pasada, respecto a la idea de usted de extender este tema del test de drogas al gabinete del presidente Boric, incluida la figura del primer mandatario. Comienza a avanzar en la Cámara, diputados, para que le explique a la gente que está en la casa qué significa esta idea, qué va a significar la práctica, qué limitaciones podrían tener los diputados o diputadas que se haga el test y ahí se demuestra el consumo de drogas. A ver, primero decir que el primer, revisando quizás ya la historia, hace 20 años que se propuso por primera vez. Este fue probablemente uno de los primeros proyectos que yo presenté hace 8 años atrás cuando ingresé al Parlamento. Y por fin logramos que la Cámara de Diputados aprobara en general hoy día, hace pocas horas atrás, la idea de legislar y de la realización de un test obligatorio, semestral y aleatorio a todos los parlamentarios. Test que además va a ser de pelo y que en el caso de aquellas personas, esperamos que no lo haya, pero si hay personas que arrojan resultados positivos, tengan que quedar inhabilitados de votar todas aquellas normas que digan relación con drogas relacionadas a la ley 20.000, que a su vez habla tema en materia de crimen organizado, de bandas de narcotráfico, de aumento de penalidad para quienes cometan este delito. A nosotros nos parece que si hay una persona que por ser consumidor, por decirlo de alguna forma, puede ser extorsionada porque él le vende, bueno, lo mínimo es que lo limitemos en su actuar en esta materia. Y lamentablemente no podemos limitarlo de otras normas porque constitucionalmente los parlamentarios tenemos esa protección. Y aquí es donde uno se pregunta también, me parece importante preguntarle, ¿por qué hace 10 días atrás cuatro carabineros fueron dados de baja por dar positivo de droga? ¿Y por qué algunos parlamentarios todavía sostienen? Porque esa va a ser la discusión final, por decirlo de alguna forma, que vamos a dar el lunes y martes en el Parlamento, que el test no tiene que ser público. A mí me parece que tiene que ser con publicidad completa de que dé positivo porque obviamente eso significa que esa persona tiene una inhabilidad en los hechos para poder ejercer y votar normas en materia de control de narcotráfico y consumo de drogas. Justamente en ese punto, y también lo conversamos la semana pasada, yo le puse varios puntos en el sentido de que también se da en muchos casos, en consumo no solamente de drogas, de alcohol, de otro tipo de estupefacientes, que pueden haber situaciones personales delicadas, que pueden haber situaciones personales que se traen, que pueden desembocar por diversas razones, y ahí obviamente uno podría ir también al caso a caso, ¿no? Porque si hay situaciones personales bastante más complejas, sería casi como revictimizar a una persona que cayó en el flagelo de la droga por a ese motivo. Casos hay para todo. ¿No será mejor mantener el tema de la privacidad porque aquí también pueden haber situaciones personales bastante delicadas? A ver, lo que ocurre es que para efecto de la ley, nosotros no somos un ciudadano común y corriente, esa es la verdad. Nosotros tenemos que redactar leyes que persigan el narcotráfico. Por lo tanto, si hay una persona que pueda tener vínculos con el narcotráfico, me parece un hecho de la máxima gravedad. Por ejemplo, yo lo dije hoy día en mi discurso, si es que alguien sale positivo del test de droga, yo encuentro que, por ejemplo, esa persona debe abrir sus cuentas bancarias para demostrar que no tiene... Pero es distinto que su caso se exponga a toda la ciudadanía, diputado. Y ahí puede acabar situaciones personales que sean más delicadas. Lo que pasa es que yo considero, aquí podemos tener una diferencia, que parlamentarios, ministros, presidentes de la República, miembros de la Corte Suprema o Corte de Apelaciones, que tenemos, o los altos mandos de carabineros, los militares o la PDI, que tenemos, uno, la facultad, el mandato de dictar normas, el poder ejecutivo de coordinar a las policías y las policías, la PDI, de perseguir a los narcotraficantes, creo que tenemos una responsabilidad adicional. Y creo que eso se tiene que manifestar en que esto sea público para que quienes salgan positivo, en algunos casos, dejen su función de lado y en otros no puedan seguir votando normas que dicen relación con la ley de droga. Yo lo puedo entender en un ciudadano común y corriente que no tiene ninguna de estas atribuciones legales o ejecutivas para poder perseguir el narcotráfico. Pero cuando hablamos de quienes tenemos la obligación de dictar leyes y votar acá, y muchas veces hay leyes que se ganan o pierden por uno o dos votos, creo que es importante este nivel de transparencia en este tipo de hechos. En lo personal, me costaría infinito entender que los parlamentarios nos hagamos un test, pero que el que sale positivo lo escondemos, por decirlo de alguna forma, adentro de un cajón. No, son temas de dignidad también en muchos casos por diputado. No es un tema de esconderlo en un cajón, pero pueden ser personas personales delicadas que muchas veces también hay que cuidar, más allá de que sea un parlamentario, sea el presidente, sea quien sea, también hay dignidad, hay familias de por medio, hay otro elemento. Está bien, yo entiendo eso, y por eso también es que estamos hablando en materia primero de prevención y después de rehabilitación, pero lo que sí creo es que quienes tenemos la función de dictar leyes, no podemos simplemente seguir votando normas de persecución de narcotráfico como si nada hubiese pasado cuando sí pasa algo. Ah, o que un juez de la Corte Suprema pueda estar afecto a algún tipo de presión, por decirlo de alguna forma, por ser consumidor y tenga que fallar causas de narcotráfico. Creo que hay, habemos en este caso un grupo de personas que por la labor pública que tenemos, tenemos que transparentar este tipo de datos. Nosotros tenemos que transparentar probablemente muchas más cosas que muchos ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer una declaración de patrimonio e interés. Bueno, y si es que alguno de nosotros es consumidor de droga, creo, al menos esta es mi postura, podemos perfectamente pensar distinto que esto tiene que ser público por la gravedad, las repercusiones que puede tener que alguien salga positivo y siga dictando leyes o siga dando fallos o siga, entre comillas, persiguiendo el narcotráfico. Sí, de acuerdo a este reglamento, es lo mismo, por ejemplo, en un test de pelo que a un diputado se le encuentra que haya consumido marihuana, que haya consumido cocaína, que haya consumido drogas mucho más duras, pastillas, ¿da igual? Lo que nosotros establecimos es que alguien salga positivo a las drogas, al consumo de drogas. Nosotros no podemos, si es que está prohibido, ¿no es cierto?, o se considera narcotráfico, la venta de cocaína, de marihuana, o de algún opioide, ¿no es cierto?, que nosotros empecemos a distinguir cuál hace un poco menos mal, por decirlo de alguna forma. Nosotros simplemente tenemos la obligación de dictar una legislación que nos rija a todos, y al mismo tiempo, el detalle de las distintas drogas se lo dejamos a una comisión que se va a crear, porque hemos visto en el último tiempo algo que no existía, hace un par de años atrás, que es el TUSI famoso, que tanto daño está causando sobre todo a la gente más joven. Bueno, tenemos que tener la posibilidad de ir incorporando las nuevas drogas, especialmente en un momento donde las drogas sintéticas han ido avanzando muchísimo en consumo en nuestra población, tenemos que dejar abierta esa determinación. Pero lo que nosotros tenemos es que aquí el test va a medir a quién consume drogas sin establecer cuál es cada una de ellas. Lo que sea una prevención, si es que hay alguien que por algún motivo está tomando algún remedio recetado, puede ser por algún tipo de depresión o lo que sea, esa persona tiene la posibilidad en forma reservada de mostrar una receta médica. Igualmente se va a realizar el test, ojo, pero va a tener la posibilidad de mostrarlo con receta médica que el consumo se debe a algún tipo de receta médica extendida con anterioridad a la realización del test. Diputado Juan Antonio Coloma, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, que estés muy bien. Buenas tardes. Chao.